A puerta cerrada ha sesionado el Consejo Distrital de Barranca Bermeja en la mañana de este martes a fin de cumplir con la convocatoria a sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno, el Alcalde Alfonso Eljas Manrique, mediante decreto 071 de este año. Algunas de las iniciativas que se tramitan por parte de los corporados tienen que ver con la adición de recursos del presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia, una nueva estructura administrativa, medidas tributarias temporales y facultades para reglamentar la instalación y puesta en servicio de estaciones de radiotelefonía. Muy seguramente el Gobierno distrital deberá ampliar este periodo de sesiones extras debido a que la convocatoria hecha el pasado 11 de marzo va hasta mañana miércoles 25 de marzo. Vale decir que el Consejo está a la espera del decreto presidencial con fuerza de ley que le permita tanto a los congresistas como a los diputados y concejales sesionar de forma virtual.